Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Belita. Ahora nos encontramos aquí en mi baño, así que bienvenidos a mi baño. Chicos, en este video les voy a enseñar cómo enchinar su cabellito sin usar plancha o calor, perdón, enchinadora o nada que vaya a dañar su cabellito. Les voy a enseñar tres formas muy padres y muy fáciles de hacer, así que si están interesados, entonces por favor sigan viendo. ¿Qué es lo que están haciendo? Pueden mojar su cabello con poquita agua, pero no más poquito, no todo así mojado y... Y después lo que hago es ponerme crema de cuerpo. ¿What? Ya sé, es como que... Y estas son muy espesas, así que me gusta usar estas. O si tienes una crema de cabello que te gusta, adelante. Yo he usado cremas también y como que no me gustan, siento que no me funcionan. Así que yo uso estas y aparte de que huelen muy, muy, muy rico. Y bueno, eso es lo primero que hago antes de cualquier método para enchinar el cabello. Y bueno, eso es lo primero que hago. Y bueno, eso es lo primero que hago. Ok, para este es a veces muy difícil al momento de quitártelo. Si vieron, batallé un poquito en quitarme la de esta. Y si lo haces muy duro, bueno, vas a arruinar el chino y no se va a ver bonito. Así que hazlo lentamente, lentamente y ves tirando la de esta y hazla así. O dile a alguien que te ayude para que no arruines todo el trabajo que acabas de hacer. Y si tienen el cabello muy, muy largo. Yo lo he hecho cuando lo tenía más largo y me... Se me enredó muy feo y la verdad que no me funcionó. Ahora sí me funcionó porque ya tengo el cabello más cortito. Así que si lo tienen cortito, así más o menos así de corto, sí les va a funcionar. Pero si lo tienen más largo, se les puede llegar a enredar a menos de que sean súper cuidadosas al momento de quitarlo. Pero si les funciona, déjenme saber en los comentarios para poder ayudar a las otras chicas que tienen el cabello súper largo o muy delgadito. Y ya está listo. Y ya está listo. Y ya está listo. Y ya está listo. Ese es el último y este fue mi favorito. Este fue el que más me gustó porque es el que más me dura. Se me... No sé. Se me... Me encanta. No más recuerden que después de que quiten todo, sí se va a ver como que raro, así como que tienen serpientes en el cabello. Así que agarra cada chinito y pártelo en dos, así como le hice. Y si ese está muy raro, vuélvelo a partir en dos. Ya si ustedes para este peinado quieren hacerle así y voltear la cabeza y todo, ustedes sabrán. Cada quien su estilo. A mí me gusta así. Y si ven la crema, la verdad que hizo que el chino se definiera un poquito más. La verdad que me encantó este, me encantó. Y este es el que hago más seguido en mi cabello. Y la verdad que tengo el cabello un poquito más saludable que antes. Porque antes me lo planchaba mucho, me lo enchinaba mucho y ahora es como que más saludable. Chicos, eso es todo por este video. Dale like si te gustó y no se les olvide comentar abajito. Normalmente les pongo corazoncitos a los primeros que comentan y quizá un comentario aquí y allá. No se les olvide suscribirse y activar esa campanita para que no se pierdan ninguno de estos videos. Nos vemos en mi próximo video. ¡Hasta la vista!